La Santísima Salsa Siento en mi corazón y es por ti Te quiero, te quiero, te quiero Que dolor siente en mi corazón y es por ti Te quiero, te quiero, te quiero Regresa y ven mi vida Regresa y ven mi amor No me hagas más sufrir Ni más llorar No me hagas más sufrir Ni más llorar Vamos Siento en mi corazón y es por ti Te quiero, te quiero, te quiero Que dolor siento en mi corazón y es por ti Te quiero, te quiero, te quiero Regresa y ven mi corazón y es por ti Regresa y ven mi amor No me hagas más sufrir Ni más llorar No me hagas más sufrir Ni más llorar Oye Que dolor siente en mi corazón y es por ti Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Regresa y ven mi corazón y es por ti Te quiero, te quiero, te quiero Regresa y ven mi vida Regresa y ven mi amor Regresa y ven mi amor No me hagas más sufrir Ni más llorar No me hagas más sufrir Ni más llorar Vamos Oye Oye Con la cantísima Salsa Regresa y ven mi vida Regresa y ven mi amor No me hagas más sufrir De más llorar No me hagas más sufrir De más llorar Oye 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 Oye